Sean más que bienvenidos a la Santiago Bernabéu, ya saben, poco en estadio le imponen tanto como este. Que a nadie se le ocurre desactivar los comentarios, que ya saben, Lama y González les perseguimos. Ya lo ven, tenemos otro partido de la división rival. Veo muy enchufado al Real, que se medirá el Atlético. Me muero de ganas de que esto empiece ya, que me pongo nervioso si no tengo fútbol. Gabriel Jesús. Se ha colapsado el radar Paco, no sabe qué hacer. Tiene espacio para enviar el centro. Sisokó. Moura. Había un jugador en el medio. La mueve para Marquinhos de nuevo. Gabriel Jesús. Ramos desvía el tiro. Vamos a ver cómo celebra hoy Modric un día fundamental en su vida deportiva, porque cumplirá 50 partidos defendiendo este escudo. Medio centenar de apariciones con esta camiseta y creo que será difícil que se marche de aquí. Ojito que pueden romper las tablas. Abre la jugada retrasando. Ojo que el árbitro ha decidido señalar el penalti y podría ponerse por delante. Vamos a ver, porque puede ser muy importante para el partido. Está claro que era penalti, pero el jugador... Yo creo Paco que ha tenido bastante su... Gol, 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 gol. Y no falla verde los 11 metros. ¡No! Aquí nos pasa la repetición de ese gol de penalti. ¡Qué sangre fría ha tenido para lanzar por el centro, eh! Tenía muy claro que iba a engañar al portero. Inaugura el marcador con este 1-0. El Hoard mete la pierna y se lleva el balón. ¡Lucas Moura! Esa jugada podría llevar peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Vinicius en zona de peligro. Pone el esférico el primer palo. Tapa bien, pero queda suelta. ¡Banzema! Entorpece el avance del jugador. ¡Gol, gol, 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 gol Duda un gol para enmarcar Kenny Douglas Controla de nuevo a Douglas Esta puede ir dentro Esta entrada ha sido determinante Para acabar con el peligro Una entrada fantástica que termina en córner Magnífico saque Mucho ruido Y ya lo saben Poquita nueve Salió y desvió el cuero La va a enchufar Bien detenido ese cuero Se le escapa la bola al Real Kenny Douglas Tiene que ser gol Portuano acaba con el peligro Qué manera de sacar la pelota Paco Porque yo ya la veía dentro Y sus compañeros también Pero el guardameta ha estado realmente inspiradísimo Error en el pase de Karim Que bien ha interceptado ese ataque Logran quedarse con el cuero Me gusta ese balón en profundidad Madre Madre Hazard con el esférico Qué buena visión de juego de Hazard La jugada no vale Fuera de juego Si socoo Si socoo Está en la tuya Es imperdonable Yo le cambiaba ahora mismo Por Dios Qué fallo Bueno tampoco Hay que ponerse así Hombre Que van ganando Ya tendrán otra oportunidad Palón que pierde el Real Gabriel Jesús Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria Qué intercepción también medida Vinicius Ese es Lucas Moura Ahí lo tiene Ahora Courtois Pero la jugada sigue La pelota ya no es de Benzema Hermano que no lo veo ¿Cuánto queda? No tendremos tiempo Para muchas más cosas ¿Cómo no lo paren? Acaba en gol Gol, gol, gol Este va de 3 en 3 Madre mía No sé qué habrá desayunado hoy Pero lo enchufa todo Finaliza la primera parte En el Bernabéu Comienza el segundo tiempo Con el Atlético por delante Finalizan los 15 minutos de descanso Sigue corriendo en solitario Sigue corriendo en solitario Semedo Ahí está Marquinhos Kenny Douglas Sir Douglas Ojito que aún pueden remacharla Portu Yo veo imposible la remontada Ganan por un amplio margen Y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta Pueden reducir diferencia Golpea la pelota en el rival Centro dirigido El primer palo La para pero sigue la jugada Qué barbaridad Como ataponado Los rivales están muy adelantados Y pueden buscar la contra Puede llegar el gol de Gabriel Jesús Provincial Pero esto no ha acabado Sir Douglas Gol, 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 gol El balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador Casemiro Benzema Hazard Hazard en el área Qué bien el defensa Pero esto continúa Uy, uy, uy Qué difícil era Y qué bien la ha parado Saca el córner Modric con efectividad Le ha pegado demasiado desviado Gabriel Jesús Balón para Bagley Qué peligro tiene Gol, 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 gol Gol, 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 gol Marca sin despeinarse La superioridad de uno de los dos equipos No es tan grande que solo podemos Preguntarnos ¿Cuándo dejarán de marcar? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ajo! ¡Ha conseguido marcar! No, 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 no Gol anulado Y en línea ha levantado el brazo Como un resorte Muy claro, tiene que haberlo visto Veo todo a favor para que se monte el contraataque Ramos lucha por el balón y se lo lleva Benzema en zona de peligro Sisokó Mendy La pone en profundidad Eso es gol casi cantado Ese tanto está firmado por Gabriel Jesús Hay pocos goleadores como él Cualquiera lo querría para su equipo Tiene Ramos el cuero Mesier Benzema Mesier Benzema Sigue habiendo peligro Casemiro Jordi Alba Recupera Recupera Lucas Moura Balón para el contrario Oye Paco, más que un estadio Esto parece un tanatorio Silencio sepulcra Y no es para menos Manolo Su equipo ha sido vapuleado por el rival Lo raro es que no hayan abandonado ya el estadio El balón es de Sisokó Kenny Douglas Sisokó Eso tiene que ser gol Entrada providencial que acaba con el peligro Buen saque Cuero al área El árbitro señala Saque de banda Portu Ahí tiene la ocasión de mandar un centro Se ha marchado por bastante Semedo Gabriel Jesús Y demuestra Ahí está acercándose a la puerta contraria ¡Qué golazo! Espectacular Brutal No sé qué decirle Yo no recuerdo muchos goles así Veo más probable que aumente en su renta A que la disminuya La diferencia entre los dos equipos es Abismas Logran quedarse con el cuero Alan Sisokó Marquinhos Atención que el pase es robado No me extraña que la grada se queje Y hace rato que no la huelen No es tan como para permitirse el lujo de quedarse a verlas venir Eben Hazard 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 regalito al contrario Nadie consigue pararlo El portero que tiene el disparo Van a tener una ocasión desde la esquina Falla el pase y lo recupera el rival Gabriel Jesús Final del partido Que no ha terminado bien Para la